Música Ojo, guarda, guarda, esta tatuada bajo de la espalda Guarda, todo el año es equipo de farra, guarda La vida llena llena y vamos a disfrutarla Dale cacielera, dale, dale cacielera, dale, dale Dale cacielera, dale, dale cacielera Me gusta cuando mordes la puntita loquita Vienes desde el conjunto que me gusta a mí La cola de cincuenta, un minuto que te resalta Esta noche yo no duermo en casa Llego el trameo, te secuestro yo Desaparecemos los dos Ojo Música Música